Perdón por no haber llenado la sed de tu expectativa Perdón por no haber llenado la sed de tu expectativa Hoy que a tu casa auditiva entré sin ser avisado Sé que seré sancionado por los jueces del sonido Por haberte detenido y coger sin ser ladrón Unas gotas de atención del cántaro de tu oído Gracias y llegue a todos un abrazo fuerte de este Guajero Minare Ahora, para que puedan disfrutar bien una controversia En la casa de Moisés El más alusivo intérprete de lo que es la emoción Al que le llevo por YouTube Todos vamos a disfrutar Esta controversia entre la reina de Victoria de las Tunas Liliana Rodríguez Y nada menos que el ciclón de vuelta abajo De punta a punta Vamos a recorrer la luna De Victoria de las Nubes a la familia de Río Que vengan los integrantes Maestro, ¿a quién dejamos la bala primero? Bueno, que vengan los dos ¡Vengan los dos! Me ha pasado pocas veces lo que hoy tengo al lado mío Me ha pasado pocas veces lo que hoy tengo al lado mío Estoy delante de un río y hay que respetar los peces Me agradezco y me agradeces el tramo donde me alojas Y aunque estén las frutas rojas Cantar cerca de una dama Es como mover la rama pero no romper las hojas Tú nunca rompes las hojas de mis faldas al pasar Tú nunca rompes las hojas de mis faldas al pasar Tú tan solo con cantar El corazón me sonroja ¡Venga, ahí ya! Mis manos se sienten flojas Porque yo de esto no fumo Creo que ya me consumo Quiero ver si de a saco A ver si con tu tabaco vienes a vestirme de humo ¡Venga, ahí ya! Si te vendiera de humo Si el humo en ti se reparte Entonces vas a ser parte del tabaco que me fumo ¡Venga, ahí ya! ¡Venga, ahí ya! Si te vuelves poesía en esa humareda santa Serás ceniza que canta dentro de la boca mía Yo cuando una niña era te soñaba Juan Antonio Yo cuando una niña era te soñaba Juan Antonio Pidiéndole un matrimonio verbal a la primavera Pero hoy que de otra manera puedo sentirme inspirada Quiero ver si en tu mirada puedo hallar un acomodo Que yo de ti lo sé todo Pero de mí no sé nada ¡Venga, ahí ya! Sin tener que interrogarme Si de mí lo sabes todo Entonces sabes el modo como tienes que tratarme Con la intención de arañarme No afiles una puntilla Si ando una nube se astilla Buscas rápido una llanquia Y no te salgas del agua Que te devuelvo a la orilla Ven, devuélveme a la orilla Porque Juan yo soy un barco Que con dolores me marco Pero no me vuelvo a ti Me duele la pesadilla Me duele la pesadilla Pero no me duele el mar Y hoy Al oírte cantar Con todo esto que extraño Se me está gastando el año Que llevaba sin cantar Si ya llevabas un año en la fiesta sin cantar Hoy vas a recuperar nuevamente tu tamaño Yo ni en juego te hago daño Ni en sueño te arañaría Tierna flor de poesía ¿Dónde me voy a meter? Si se llegara a romper tu rosa Por culpa mía De la rosa De la pena Puede dolerme la espina De la rosa De la pena Puede dolerme la espina Pero en mi alma camina El grito y no es la condena Aquí la gente es tan buena Como soy buena también Y como yo soy rehén Entre la dios y la daga Todo lo malo que haga Será visto como bien Todo va a salir de bien Y si eres buen pasajero Enséñame el paradero Que yo mismo acerco el tren Hoy no vas a ser rehén Ni de la sombra que llevas Porque encuestas en estas pruebas De salvar muchos cariños Verás que tus ajos niños Se llenan de frutas nuevas Que venga la fruta nueva Que no está solo migajo Yo vengo de lo de abajo Que con el amor se eleva Tu voz, Juan, siempre me lleva A olvidar esta mudez Y un mar de versos Tal vez en el alma se me borda Para ver como Y un mar de versos Tal vez en el alma se me borda A ver como se desborda La terraza de Moisés Allá en las tunas te vi Tú eras una adolescente El grito de mucha gente Temblando cerca de mí Y ahora nos vemos aquí En una fiesta oportuna Donde la diosa veatuna Con el corazón casado Y el desvuelo recostado A la almohada de una cuna Yo estaba lejos en las tunas Cosechando poesía Yo estaba lejos en las tunas Cosechando poesía Pero mi alma quería Conocer otras fortunas Cruce mares Mis mil lunas Y tierras largas anduve Y en este vientre Sostuve la vida Sin que se abstenga Para que mi niña tenga Todo lo que yo no tuve Tu niña Hoy disfruta cosas Que no tuvo tu niñez Y eso es gracias a tus pies Que busca un trillo de rosas Fíjate si son dichosas Tus metáforas tuneras Que aquí viene a vos banderas Escuchando consonantes Una para que le cantes Y otra para que la quieras A esta le canto Y a esta ya la quiero como mía Patria es esta cercanía Donde hallo todas respuestas Y a esta ya la quiero como mía Esta donde el sol se acuesta Bañado de dignidad PADRÍA Coalizando Elena Coalizandooya Patria es esta de verdad donde me acuesto sin miedo Donde pienso y donde puedo vivir con la libertad Hay dos banderas detrás, testillas de tanto exilio Hay dos banderas detrás, testillas de tanto exilio El moderno domicilio y el no regresar jamás Pero si miras el as que entre las listas se traba Esta de sufrir no acaba y esta sigue pernoctando Cincuenta estrellas llorando por la solitaria esclava ¡Aprende! 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 ¡Gracias! Patria es aquella temprana donde mi madre parió Patria es aquella temprana donde mi madre parió A una hija que nació hecha décima cubana donde el sol de la mañana me gastaba una rendija donde de forma prolija crecí sin hallar respuesta patria es esta porque esta es la patria de mi hija Si pensamos en temperas Si pensamos en temperas yo le agradezco al pintor que cogió el mismo color para ser las dos banderas A una dio lomas y palmeras a otra espacio y claridad pero qué casualidad falló el que usó la pintura a una le dio dictadura y a la otra la libertad ¡Qué dolor y qué ostracismo esa decisión de Dios! ¡Qué dolor y qué ostracismo esa decisión de Dios! ¡Gracias! Habrá un día en que yo puedan disfrutar lo mismo ¡Gracias! 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 Patria no es nacionalismo no es dictadura y vigilia No es aquella, no es aquella que me exilia El arma de una protesta, patria es esta porque en esta Hay hogar y hay familia Padria no es solo un pedazo de tierra con regocijo Padria no es solo un pedazo de tierra con regocijo Padria es el amor de un hijo perdido con abrazos Padria no es solo un regazo donde me hicieron nacer Padria no es amanecer frente a la hambruna de un plato Sin un trozo de boniaco para un hijo sin comer Como un hijo sin comer cuantas madres hay allá Como un hijo sin comer cuantas madres hay allá A ver si puede hermanada desde el cielo descender Patria es un anochecer que se vuelve oscuro aquí Por eso es que estoy así, por el dolor de un adiós Yo tengo dos patrias, dos como las tuvo Martín Yo tengo dos patrias que andan conmigo La patria que me dio abrigo y la patria que perdí Lo mismo que tú me fui y sangran mis lejanías En el pecho tengo estrías, cómplices de la tragedia Y ahora busco como heredias, marcas y la rejanías ¿Por qué tengo que cantar de aquello que me entristece? Música ¿Por qué tengo que cantar de aquello que me entristece? Cuando mi alma parece barco perdido en el mar Música El verso viene a llorar, dejo de sentirme viva Música Soy palabra, soy diatriba en diferentes espejos Porque el dolor de estar lejos no hay verso que lo describa Música Si patria es humanidad, patria es más que valle y loma Patria es el único idioma con que habla la libertad Patria no es desigualdad, gritando en tu periferia Pero entre el miedo y la histeria Patria no es ningún partido que te tiene consumido a vivir en la miseria La patria, la patria no es nada de eso y que cosa es para mí La patria no es nada de eso ni es un recuerdo lejano La patria es el ser humano luchando por su progreso Música La patria no es estar preso ni robarse la fortuna Me dicen que patria es una Pero en este mundo atroz nosotros tenemos dos y hay quien no tiene ninguna La patria es como una herida que no deja de sangrar Y al otro lado del mar a regresarte con vida Solo mira a la Florida como ha crecido en poblados Y a todos los emigrados con la patria en la mirada Que andan como una bandada de pájaros descarriados Música La patria son esos plomos que me golpean el alma La patria son esos plomos que me golpean el alma Esas noches que con calma me olvido de lo que somos Música Va cargada en nuestros lomos como una indomable estrella Música Y ahora por esta querella de luz y sangre cayendo Seguro me está doliendo lo que no hacemos por ella Música Mi patria está resumida en dolor únicamente Música Mi patria está resumida en dolor únicamente El hambre de tanta gente y la mirada perdida Música Cuando veo a Cuba herida sin el porqué y sin el cómo Música Que falta nos hace un plomo y un bambí con rienda y filo Que le quita a todo grito tanta miseria del dolor Música Patria no es este pedazo de tierra bajo mis pies Música Patria no es este pedazo de tierra bajo mis pies Música Ni los paisajes que ves ni las calles donde paso Música Patria no es ese parnazo donde yo sangre algún día Música Música Patria no es filosofía Patria no es ser disidente Por eso sencillamente mi patria es la poesía Música Mi patria es la poesía que tiene de palma y sierra Y este pedazo de tierra que canta en la lengua mía Música Música Yo como tú salí un día de verme libre al encuentro Y aquí donde soy el centro cuento con cincuenta estrellas Pero las franjas aquellas me lloran sangre por dentro Música Las franjas te lloran dentro porque tu sangre es liviana Música Y eres de la especie humana un hombre que vale encuentro Música Música Porque tú vives al centro de un sentimiento que pesa Música Dime tú Que patria es esa hecha de melancolía Que en vez de darte alegría solo te ofrece tristeza Música A mí lo que más me pesa es tener en el zapato Papel de sobre barato con carta que no regresa Música Alguien me secó la presa para dejarme la orilla Música Pero si pienso en mi antilla Una mano con letargo Me sepulta el clavo amargo del adiós en la mejilla Música Yo emigré de mi país cansada de abandonarme Para tratar de borrarme del cuerpo la cicatriz Música 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 Dime para ser feliz pero eso en que consiste Música Para dejar de estar triste lejos de la iniquidad Pero la felicidad la felicidad no existe Música Música En la noche sin taza y el desvelo sin café Música Música De la noche sin tinque y el guajiro sin arado Música De la humilde abandonada con tantas dudas resueltas Música Música ¿Sabes por qué yo emigré? Porque me sentía presa ¿Sabes por qué yo emigré? Porque me sentía presa Porque una naturaleza de rebeldía encontré Pero no hay mayor por qué que este que canta, que capta mi esencia Yo emigré por la paciencia de vivir sin ningún padre Yo emigré por esa madre que tanto lloró mi ausencia ¿Sabes por qué me fui? Porque yo nací sin solte y por encima del monte otro horizonte fui Y si yo leía Martí y me hice su ismaelillo Mejor que duera el cuchillo de este adiós que no me acabo Antes de mirar esclavo a mi canario amarillo ¡Aplausos! 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 Patria Patria ¿Qué patria me dices? ¿Qué patria es la que yo digo? Patria Patria ¿Qué patria me dices? ¿Qué patria es la que yo digo? ¿Dónde se muere el amigo ahogado de cicatrices? Patria 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 no son las raíces cuando te sientes vacío Patria Hoy la patria es más que un río es una imagen sagrada y mi patria está sentada justamente al frente mí ¡Aplausos! Me fui porque no cabía en un mundo con fronteras Me fui porque no cabía en un mundo con fronteras Y salí a unir dos banderas con hilo de lejanía Y de cargar patria mía por la boda pisoteada En esta tierra adorada donde se llenó mi mano A veces me sale guano y hago con la mirada Me fui porque estaba sola cansada de navegar Me fui porque estaba sola cansada de navegar Porque no pude ser mar teniendo solo una ola Me fui porque estaba sola cansada de navegar Me fui porque el alma inmola hilos de melancolía Me fui porque el alma inmola hilos de melancolía Ese día que el recuerdo me atormenta Simplemente me doy cuenta que estoy allá todavía Pétalo de juventud, tengo una rosa sonora Claridad para la aurora de la noche de un laburo Si quieres a plenitud el agua inmensa mirar Y no sabes cómo estar en las leches de tu río Y tal vez rebobío que yo sé dónde está el mar Tú sabes dónde está el mar Lo dices con picardía Y a esta altura todavía no me has querido enseñar Pero vamos a cantar dos veces más que una vez Porque en esta sencillez que aquí la décima expande Se me viene a hacer más grande la terraza de Moisés Pero conmigo voy a interrumpir por unos segundos Pero para estos poetas dicen que yo soy el más diferenciado de todos los que vienen aquí Pero con ellos, nos sigo haciendo siempre Echala para los ojos y fuertes No, 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 no Después de tanto llamarnos como te pago Moisés Después de tanto llamarnos como te pago Moisés Que hayas logrado después de la pandemia Voces de no elegir las leches de la trails ¡Gracias! ¡Gracias! Música Hoy conseguiste juntarnos, volvió a mirarse el gentío Música Donde en tu mil te voy yo, para no decir tu casa Cada mano que me abraza, se vuelve un pedazo mío Música Moisés, Moisés era el nombre de aquel que Dios escogió Y en una piedra grabó los mandamientos del hombre Y aquí, sin que Dios se asombre, algo parecido pasa Porque es que donde se abraza el tiempo con los adioses Los poetas son los dioses y han escogido tu casa Música Tú sabes cuánto te quiero, pero qué grande es la vida Estamos en la Florida Como hacen falta Moisés para volver otra vez a nuestra patria perdida Música A este silencio Moisés, como es que un verso te hago Música Ante el silencio Moisés, como es que un verso te hago Tú vas de azul como un lago, yo tan solo soy un pez Música Música Tú tienes la intrepidez que el amor no contradice Música Y si tu familia dice todo lo bueno que das Esa es la forma en que más Jesucristo te bendice Música Sé que bendecido es el amor de tu familia Sé que bendecido es el amor de tu familia Y es lo que te reconcilia con toda tu sencillez Pero esta fiesta Moisés después de los tiempos malos Abate a cena en los palos Cuando mayo tenga madre, cuando julio tenga padre Y enero tenga regalo Música Moisés Por tu corazón Tú eres como aquel de antaño Moisés Por tu corazón Tú eres como aquel de antaño Que vencía sin tamaño Que vencía sin tamaño la espada del faraón Música No te hará falta un bastión Para obtener la victoria Porque en esta trayectoria Que hace el verso día a día Tú no cantas poesía Pero estás haciendo historia Te agradecerá la victoria Y te va a dar un abrazo Y te va a dar un abrazo Te agradecerá la victoria Y te va a dar un abrazo Por rescatar un pedazo Que se quedó sin memoria Música En el jardín de la gloria Se perpetuarán tus flores Porque por esos favores Que hacen tus manos al rato Salvas del anónimo Con muchos improvisadores Música Muchos improvisadores Se van de aquí agradecidos Música Contándote los latidos Floreciendo sin ser flores Música Aquí versos y rumores Oigo de martes a martes Música Tú eres arte Entre las artes Y en ti puedo adivinar Como un hombre sin cantar Se escucha por todas partes Música Tú sabes por qué tu nombre Se repite en los demás Porque el hombre vale más Por cuando vive para el hombre Música Ojalá nadie se asombre Con lo que te condecora Si gracias a la besora De tu tiempo y tus sentidos Hasta los reconocidos Son conocidos ahora Son conocidos ahora pues Moisés En tu terraza Son conocidos ahora pues Moisés En tu terraza El verso que te retrasa Ya no es por la demora Música Tú eres esencia de Aurora Eres orgullo de mito Música Y aquí en mi mente Yo he escrito Tus décimas Tus décimas Que presencio Porque Moisés Tu silencio Tiene más fuerza Que un grito Música Liliana Hay poco parió Y no he visto todavía La carne de poesía Que de su vientre salió Música La vida se le llenó Y se la llenó A la abuela Este parto La desvela La pone versos a hacer Y ella la pone a coser Malancas en la cazuela Ella se llama Sofía Sin que imitación parezca Ella se llama Sofía Sin que imitación parezca Quizás porque es una mezcla De amor y filosofía Música Ella es esa poesía Que todavía no sé Música Música ¿Sabes por qué yo emigré Con sangre adentro y afuera Para que mi hija Tuviera en la cazuela El puré? Música Música Sofía Se llama esa Que alivia Tu desagravio Música Sofía Se llama esa Que alivia Tu desagravio Esa que a tu izquierdo labio Cada madrugada besa Música Sofía Es esa princesa Que desbordó Tu alcancía Y le pusiste Sofía No solo por tinta clara Era para que rimara Con miña Y con poesía Música Mi hija Es esa cascada Que los dolores Me alivia Música Música Mi hija Es esa cascada Que los dolores Me alivia Es baño De espuma Tibia Que me tiene Enamorada Música Tú me ves Aquí parada Pero acaso Seré yo Música Música Me ves aquí Pero no Mientras voy Improvisando Gasto neuronas Pensando Si la leche Se tomó Música Música Aunque enciendas Una estrella Para la improvisación Un trozo del corazón Se queda pensando En guillillas Música Estás en una epopeya Con el tiempo limitado Música No sé cómo ni has cantado No sé cómo ni has cantado Porque viendo tu poeta Yo sé que madre y poeta No están y el mismo está No están y el mismo lado Cómo lo pueden estar Yo me muero de pensar Todo lo que no he abrazado Hay versos Que me he callado Porque el alma Me lo exige Y con una madre Eligen Que gasta su derroche Voy a dormirle esta noche Con los versos Que no di Música No se parecen en nada Uno te pone a cantar Y otra te pone a soltar Y otra te pone a soltar Salina por la mirada Música Ella te pone la almohada Llena de preocupaciones Y es de la muerte Y es de la muerte Con portones Amigo de las histerias Te ha llenado de miserias A todas tus ilusiones Que no se parecen en nada Música Un amor que no me deja y otro que no me abandona Un amor que no me deja y otro que no me abandona Por uno está hecho persona y otro es humbido de abeja Uno que nunca se queja y otro es un llanto de abismo Hija y verso, sincretismo de palabras y simientes Dos amores diferentes y que al final son lo mismo Entre la U y tu hija, a quien tu vas a escoger No es fácil vivir mujer bajo una doble cobija Tu vientre fue una botija de donde salió un tesoro Ahora que vienes a un coro donde te aplauden con fiebre Pero el alma del pesebre tiene memoria del oro Como escoger un adiós si el sentimiento me expande Como escoger un adiós si el sentimiento me expande Mi alma es demasiado grande para que vivan los dos Los dos amores que Dios sembró en mi único costado Música Cómo dejar olvidado el sueño ni los colores Ay, por esos dos amores cuántos versos yo he llorado Por lo que enamoratiza que feliz vivía el padre Que consiguió unir la madre y un alma de poetisa Esta noche la repisa tuvo el adorno mejor Y aplaudanla por favor Con la mano que les toca Que ella parió por la boca como un hijo por amor Qué difícil es parir por el vientre o por la boca Qué difícil es parir por el vientre o por la boca Cuando hay una ausencia loca que no me deja vivir Tantas cosas por decir para tan pocos poetas Qué coincidencias inquietas Que Dios en sagrada norma le diera al vientre La forma redonda de los planetas Yo que en este mundo enlazo todo lo que me rodea Yo que en este mundo enlazo todo lo que me rodea A veces tengo la idea del tamaño del abrazo Me visita un embarazo que se llama canturía Y la ginecología se queda como demente Cuando tengo por la mente que parís la poesía La ciencia con sus escasas armas para dialogar La ciencia con sus escasas armas para dialogar Aún no ha podido contar las veces que te embarazas Como la piel te traspasa para darle vida al feto Y el verso sale discreto de la vagina a la voz Yo quiero que baje Dios y nos cuente ese secreto El poeta se embaraza de primas y de gordones El poeta se embaraza de primas y de gordones Y luego a los diez renglones al niño nacido abraza Pero si se despedaza toda la literatura El pecho de la escritura puede sufrir un infarto Cuando en el canal del palco se mueve la grillatura ¿Qué cosa es la poesía tan profunda y misteriosa? ¡Gracias! 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 Poesía es el bohillo sucio de piso de tierra, poesía es valle y tierra, es nube y es beguerío, poesía es el rocío que hace bailar la amapola, poesía es esa ola que bate el mar en la orilla, poesía es la chiquilla que llena tu vida sola. ¿Qué poesía? No lo sé, no puedo saberlo todo. ¿Qué poesía? No lo sé, no puedo saberlo todo. Una estrella bajo el lodo, una llama en el quinqué. La alegría del café, la amargura de vivir. Es poesía, al existir lo idéntico o lo contrario, ni con todo un diccionario la podemos describir. Yo tampoco lo sé todo, yo no soy más que un borracho, que algunas veces me agacho para descansar el coro. A veces no tengo yodo para aliviarme las heridas, y en la más oscurecida calla del mundo me encierro, para agradecer al perro el precio de la mordida. El precio de la mordida lo tienes que agradecer. El precio de la mordida lo tienes que agradecer, porque así puedes saber cómo es que sangra una herida. No sé bien de tu medida, de tu ascendencia mambí. Por eso es que estoy aquí, más perdida que encontrada, y como yo no sé nada, hoy vine a aprender de ti. A mí me han herido tanto, pero ya casi no lloro, porque cabrón cuesta el oro de la moneda del llanto. Mejor no busques un tanto que haya en mi ficha perdida. Más de llenas de la herida por la que sangré y sufrí, mejor no aprendas de mí, y consíguete otra vida. Esta niña que está aquí sin demoras ni complejos, oyendo casetes viejos, fue como supo de ti. Cada loma que subí, creo que tú la empujaste. Y como en mi horno echaste sueños de un dormido pan, y tú mismo sabes, Juan, todo lo que me enseñaste. Aquel niño del casete, aquel niño del casete, que cuando niña escuchabas. Que tú lo regocijabas, lo dejaron sin juguete, ni la marca del arete ya le queda en una oreja. Le sancionaron la abeja, ya la miel no le responde, y hay una gotera donde el techo tuvo una abeja. Déjame ver esa teja que le falta a tu boía. Déjame ver esa teja que le falta a tu boía. Que yo llenaré el vacío por el que el techo se queja. Tu palabra no está vieja, ni se cae, ni se demora. No sigues siendo el de ahora, el de ayer en el camino, pues tu verso es como el vino que con los años mejora. Si quieres mirar el techo, no divises hacia arriba, mira el hueco en sangre viva que me abrieron en el pecho. Aunque pienses que derecho mis poemas te regalo. El que bese al tiempo malo y las piedras de sufrir, los deseos de seguir, las axilas me apuntaron. De la mente al corazón, del corazón a la axilas. De la mente al corazón, del corazón a la axilas. Yo me veo en tu pupila, yo me veo en tu ilusión. Déjame con un bastón borrar la melancolía. Pero confía, confía en el de ayer y el de ahora, porque yo sin ser doctora te hago una radiografía. Éntrame a mi corazón ahora que estás en mi encuentro. Y después que estés adentro haz una interrobación. Por aquí pasó un ciclón que derrumbó los colores. Y estando en mis interiores vas a saber con trabajo como torcieron el gajo y me dejaron sin flores. ¿Cómo es que vives sin flores si es que tú eres un jardín? Y vas de principio a fin repartiendo los colores. Olvida, ya los dolores ven y asiste hasta este encuentro. Que si yo atravieso el centro por la resucitación del oscuro corazón me voy a quedar adentro. No, yo no soy un jardín. Si de mí una flor se cae es que a veces me la trae el pico de un tomeí. Ya no olvido en mi jardín, hallo a mis alrededores. Y si a veces dono flores diferentes o comunes es que a veces los insunes me hacen extraño favores. Tú eres jardín porque en ti la primavera no es poca. Tú eres jardín porque en ti la primavera no es poca. Tú no sabes de tu boca las flores que recogí. Tú eres jardín porque en ti la primavera no es poca. Tú eres jardín porque en ti la primavera no es poca. Tú no sabes que viví siendo fuego en tus ardores. Y si ante esos sin sabores de espinas y poesía Una niña se moría por ser una de tus flores Y de tu mano jardinera mi vulgaro no visite Para que no se te quite tu amor por la primavera Mejor quédate allá afuera donde a escuchar te pusieron Porque aunque a mí me parieron en un 26 de mayo Tan solo me queda el tallo, las rosas se me perdieron ¡Qué dolor! ¡Hoy se te aferra! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No que no lo hallo! Hay flores que tienen tallo y no están bajo la tierra Vives en una guerra que aún no se ha terminado Y yo que hasta aquí he llegado con más recuerdos Que olvido puedo quitarme el vestido y servirte de soldada No se por qué has querido insinuar Para mis colores Los errores tienen manera de escombro A mi me dieron un hombro para mis penas mayores Para la improvisación que esta noche te he traído Para la improvisación que esta noche te he traído Lo mismo que este vestido me sirve tu pantalón Yo no le temo al halcón que sin querer me hace muda Y la ropa no me ayuda por el lugar que me encuentre Porque yo nací de un vientre y de allí salí desnuda Hoy tu pantalón aquí te queda reconocido Sin embargo tu vestido no me queda bien a mí Tú mejor quédate así donde la usted conviva Que me aburrí en mi avenida de ver dentro de una copa Las mujeres sin ropa que pasaron por mi vida Ponte mi vestido Juan con sus adornos y flores Y con todos sus colores que del rojo al verde va Con los encajes que están hechos de melancolía Ponte mi vestido Juan con sus adornos y flores que del rojo al verde va a ser Ponte mi vestido un día complejado y sufrido Que yo creo que un vestido no va a definir tu hombre Claro que yo no me hallo Claro que yo no me hallo dentro de esa timidez Pertenezco a una honradez harina distinta al guayo Si algún día de este tallo tu flor desapareciera Tu vestido me pusiera Y lo hiciera con orgullo solo porque el olor tuyo tu hija lo conociera Como me he visto y me he visto como tú Como me he visto y me he visto como tú Que yo soy como el bambú Cualquier tormenta resisto En el cielo Dios o Cristo hoy a juzgarte no va No sé qué cosa dirán de pecado consumido Las veces que yo he querido sin pena llamarme Juan No permutes el menú Que la mesa te sirvió No te llames como yo No te llames como yo Tú eres grande como tú Y aunque tienes de bambú Y aunque tienes de bambú el calcio de tu osamenta No te llames como yo Y aunque tienes de bambú el calcio de tu osamenta No te llames como yo Que pase cualquier tormenta porque yo no soy esclava Que pase cualquier tormenta porque yo no soy esclava Y es más que una caña brava la fuerza que me sustenta ¿Cómo es que no me doy cuenta de las cosas que te he dicho? Si el amor ya bajo el lixo se hace polvo y perdura Yo no quiero a tu figura parecerme por capricho Yo no sé si te das cuenta que yo como en cualquier plato Y después que pasa un rato cualquier cosa me alimenta Que si quiero ser tormenta me sobra llovina y viento Que si quiero estar contento encima de mi ceniza Bajo un tsunami de sonrisas me gira en el pensamiento Pues yo también me alimento poeta de cualquier cosa Pues yo también me alimento poeta de cualquier cosa De la espina, de la rosa, de la calma hasta del viento Quiero que mi pensamiento vuela sin hipocresía Y sin que la poesía lo salpique de humedad Haya panes de verdad y una mesa vacía Yo no estoy lejos de nada Yo no estoy lejos de nada Yo al que me pide una risa Le dibujo con sonrisa la piel de una carcajada Cuando exigen madrugada pinto un lucero y un gallo Y a veces dibujo un tallo Cuando hace falta neblina Y cuando piden harina pinto de amarillo un guayo Yo también puedo pintar como Van Gogh o Picasso Yo también puedo pintar como Van Gogh o Picasso La transparencia del vaso La inconsistencia del mar La luz que puede bajar y acaso nadie la ve La niña que se me fue Hambrienta de canturía Y con una taza vacía puedo pintar el café Yo brinco ya en una esquina Con diferente nivel Yo no soy como Miguel en la capilla Sistina No uso la escena divina De aquel Leonardo tremendo Yo sé lo que estoy haciendo No soy Van Gogh ni Picasso Pero cuando pinto un trazo Se queda el mundo leyendo Yo también puedo pintar con palabras lo que dicen Los árboles, sus raíces, las guitarras del juglar Yo también puedo pintar con palabras lo que dicen Los árboles, sus raíces, las guitarras del juglar Los barcos, sus raíces, las guitarras del juglar Los barcos, sobre la mar, la copa que tiene el vino Y aunque sé que en el camino los sentimientos estrujo Constantemente dibujo las cosas que me imagino Tú puedes pintar las burbujas del río que va de paso Puedes pintar las burbujas del río que va de paso Y puedes pintar el paso del hilo entre las agujas Tú dices que tú dibujas las palabras que consigo Ahora que cantas conmigo Te tendrás que retractar Si ni yo puedo pintar las locuras que yo di Y el poeta es un pintor de presente o de pasado Y el poeta es un pintor de presente o de pasado Que se siente atribulado cuando le falta el color Pues yo pinto tu interior de una manera distinta Y aquí me tienes en cinta de emoción y de ternura Porque es que Juan tu locura es lo que mejor se pinta Yo si no tengo color Yo si no tengo color Le digo a una mariposa que me traiga cualquier cosa La casa de la casa es una flor Soy tan improvisador con estas manos gemelas Que para ver como venas mi mundo cada segundo Me vi a dibujar el mundo sin pinceles ni acuarelas Sin pinceles ni acuarelas tú has podido dibujar Y yo tengo que esperar para perseguir tu estela El sonido de tu suela que yo la escuchaba ayer Tú es mi crayón de mujer que en el rojo no se estanca Esa guayabera blanca te la pintó sin querer Lo que en tu mirada vuela Lo que en tu mirada vuela Se hace cuerpo de zunzún Donde todo lo común tiene cara de acuarela No me sigas en mi estela No me sigas en mi estela Mis amados y mis pisadas No me sigas en la mirada Mi sollozo y mi retina Que yo soy la última esquina de la calle de la nada Voy a quedarme en la esquina para mirarte pintar Para acaso iluminar lo que ya no se ilumina Voy a quedarme en la esquina para mirarte pintar Para acaso iluminar lo que ya no se ilumina Yo me guardo en tu retina y en tus palabras me esfumo Si tú alzas para el consumo ese tabaco tal vez creo Ni tú mismo ves lo que pintas con el humo Fíjate lo que pasó Esta conclusión la saco Como se gastó el tabaco la tarde se enoja todo Ahora la noche llegó hambrienta y despavorida Porque desde que la vida me hizo callo en el zapato Yo soy calle sin retrato Yo soy calle sin retrato en el pueblo de la vida Cuando eres con un derroche de penas que no se vea Cuando eres con un derroche de penas que no se ven Y yo he venido también para servirte de broche Deja que venga la noche con su insomnio y su capuz Y en el cielo está Jesús cuidándolo la inmensidad Y donde hay oscuridad tú puedes pintar la luz Que espálgame a esa Liliana porque yo sé cuánto vale Que aceiten los cigüeñales de tu maquinaria humana Yo quiero que sea mañana para todos el oído Y acércame a tu vestido aunque me muera de celo Porque la noche y tu pelo tienen mucho parecido La noche y tu pelo tiene que ser Mi cabellera anochece, pero no es como el desvelo Mi cabellera anochece, pero no es como el desvelo Pregúntale al que en mi pelo cada mañana amanece Todo no es lo que parece, no te me confundas, Juan Y los que no están, no están, si los que hunden no navegan Y aquellos que un día llegan al otro día se van Con ese pelo teñido con tinta de oscuridad Con ese pelo teñido con tinta de oscuridad Le agradeces a la edad todo el tiempo transcurrido Pero yo sé que el marido de tus sueños y tu desvelo Mañana muere de celo cuando te mire las huellas del rosa de mis estrellas En las trenzas de tu pelo Sé que mi pelo es oscuro y en lo profundo me estanco Sé que mi pelo es oscuro y en sus abismos me estanco Por disimular lo blanco que va a ser en un futuro ¡Gracias! ¡Gracias! No sé que el camino es duro pero conservo el poder Mi pelo es anochecer y algunas canas Ya carga pero mi sangre es más larga y tú no la ves correr Fíjate tú qué ironía Hoy trajiste el pelo pliego Como dándole respeto a la claridad del día Tu pelo y el alma mía tienen el mismo color Y eso es gracias al dolor que a cualquier ser vivo asiste Desde que escuches la triste para el enterrago ¡Gracias! 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 Tu alma no puede ser negra Vives de equivocaciones Tu alma no puede ser negra Porque es que tu alma negra Con versos los corazones Existen dos direcciones Que el hombre puede tomar Y tú tienes que cantar Con la blancura del alba Porque es que tu alma me salva Y me tiene que salvar Déjame ver como toco el alma de esos jimanguas Déjame ver como toco el alma de esos jimanguas Que se bebieron las aguas de las cruces hace poco Por primera vez un foco tuvo luz ennegrecida Y frente a la humedecida mirada recia del mar No pudieron ni enterrarse el que dejó la vida Hay cosas que me pregunto Y no hay una explicación Hay cosas que me pregunto Y no hay una explicación Como le pido al panqueón Un sentimiento difunto Como de repente junto lo que se separa un día Como es que hay tanta agonía Bajo la ausencia de un beso Como es que Dios hizo eso Ahora que mayo venía ¡Aplausos! 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 Ustedes sufren sus ganas, yo cuento con dos ventanas para llorar a la mía. Bajo la misma agonía se nos desciende esta estola. Lo menos es que en la aureola de llorar las madres muertas, ustedes son cuatro puertas para llorar una sombra. ¡Qué dolor inoportuno ese que trajo el adiós! ¡Qué dolor inoportuno ese que trajo el adiós! ¡Que dejo llorando a dos que terminan siendo uno! ¡Qué dolor inoportuno ese que trajo el adiós! Porque viven con ayuno teniendo pan en su mano. Perder a tu madre, hermano, la que te da la sonrisa, esta es la mayor golpiza que recibe un ser humano. Aplaudan, aplaudan a esta mujer que me acompañó la tarde. La hornilla que adentro me arde no me dejará de arder. Gracias, mil gracias por ser carne de mi carne humana. Ya me voy hasta mañana, pienso vernos otra vez. Gracias, mil gracias por ser carne de mi carne humana. Aplaudan, aplaudan a este Juan que con los versos me abraza. Este Juan que no se pasa bautizado en el Jordán. Este Juan que me da el pan que en la mesa necesito. Cuenta tú con este grito que te lleva el corazón. Este Juan es ilusión, un poema que no he escrito. Si no has escrito el poema, hoy lo tendrás que escribir. Pero morir o vivir, ese es todo mi dilema. Y es que parte del problema, vivir y morir es bueno. El problema es algo ajeno, es algo que no comprendes. Dime la hoguera que enciende, que de leña te la hielo. Pero yo no quiero arder como la noche en la hoguera. Pero yo no quiero arder como la noche en la hoguera. Si no hace falta madera, no voy palos a poner. Dices que yo soy mujer y dices que tú eres hombre. No lo dice, ese es el nombre que me hice de masculino. Ese nombre es el destino, sin que la vida se asombre. ¿Pero qué quieres Liliana? Yo Juan, yo lo quiero todo. Tú solo explícame el modo y yo te lo doy mañana. Ese modo que se irvana, tú no lo puedes tener. Claro, eres una mujer parida y recién casada. Yo de ti no quiero nada. ¿Qué cosas voy a ofrecer? Hoy no estoy hablando de eso, yo creo que te equivocas. Y habrá que callar las mujeres que pensaron en el beso. Yo pensaba en el regreso de un verso que antes partió. Y esto que aquí sucedió se tendrá que repetir. Yo pensaba qué decir y en vez de sí dije no. Pero si dijiste no, ojalá se repitiera. Yo te dije primavera, pero tu luz se apagó. Pero si una flor nación no tiene la culpa el tallo. Yo dije habla y me callo, pero tú quisiste hablar. Tú me dejiste preguntar y yo me volví a llamar. . . . . Gracias por ver el video.